Hola chicas, ¿cómo están? Otra vez bienvenidas a mi canal, yo soy Karen y hoy les tengo al fin un video que ya les había preguntado si lo querían ver y todo eso, entonces me dijeron que sí. Entonces aquí estamos, voy a hablar sobre un iluminador mexicano que está increíble, es un iluminador líquido, es cruelty free, es económico, es súper fácil de pedir, tiene ingredientes naturales, spoiler alert. Entonces, pues si les interesa ver un poco más sobre, ver de qué producto estoy hablando, sigan viendo mi video, no se olviden de seguirme en mis redes sociales porque ahí ando publicando de vez en cuando, en Instagram, en Twitter también y no se olviden de entrar al sorteo que ya en unos 15 días, más o menos, en unas dos semanas se termina, entonces si no han entrado a mi video, entre en mi video, les voy a dejar el link aquí abajo y pues listo, vamos a hablar del producto. Bueno, entonces, si ustedes no están familiarizadas a veces con las reseñas que hago sobre marcas un poquito más locales, lo que hago es primero dar una breve explicación sobre la marca, cómo nace, un poco sobre la creadora, características de la marca, productos y después paso a hacer como el review del producto en específico. Entonces, primero les voy a contar un poco sobre la creadora de esta marca, la marca Spandia, su creadora se llama Selene, estudió, bueno, ella tiene 26 años y estudió diseño de la comunicación gráfica, que es un poco parecido a lo que yo estudié, en Azcapotzalco y ella actualmente elabora sus productos en la Ciudad de México. ¿Y cómo fue que nació esta marca? Bueno, esta chica estaba en su trabajo en la Condesa y se quedó pensando si de verdad lo que siempre quería era trabajar en una oficina y hacer cosas o si se decidía a lanzar como su línea de maquillaje porque es algo que siempre había tenido como la ilusión de hacerlo y todo eso. Entonces se puso a investigar y descubrió que no necesitaba de un turbo laboratorio así gigante ni que necesitaba como, pues en realidad una producción muy compleja, o sea, como ingredientes difíciles de encontrar y esas cosas. Entonces dijo, va, órale, me rifo, ahí voy. Entonces empezó a desarrollar ella los productos, empezó con los iluminadores. Entonces la palabra Pandia me parece, bueno, todo esto está relacionado a la mitología griega porque le gusta muchísimo y la palabra Pandia significa luna llena y es hija de Selene y Zeus, o sea, dato curioso, la creadora se llama Selene, entonces bueno, Pandia es como la hija de Selene en la mitología, pero también en la marca, ya saben. Entonces, la verdad es que es una muy, muy, muy buena idea. Si te pones a pensar y ves como el trasfondo, es como wow, o sea, tiene bastante sentido, me gusta muchísimo y le gustan muchísimo las cosas que brillan, como las texturas, los colores. Entonces decidió empezar su línea de maquillaje con iluminadores. Entonces ella actualmente tiene tres iluminadores, tres productos. productos, uno tiene como destellos rosas, que es el que les voy a enseñar ahorita. Todas, todos sus productos tienen como nombres de diosa, o sea, diosa, persefone, diosa, así, y tienen como varios, ¿no? Tiene otro que me parece que los destellos son como un poquito azules y otro que es un poquito como más blanco, así el dorado, la verdad están muy, muy bonitos los tonos. Y, bueno, esta chava hace los productos en la Ciudad de México. Toda esta idea de la marca nació en octubre, entonces ya tiene un año. Ahorita abrió su página de internet en Kichink. Voy a dejarles el link aquí abajo para que lo puedan revisar. Y la verdad es que la atención que recibes por la marca desde el momento en el que tú pides un producto, está súper, súper bien, o sea, está increíble, te sientes de verdad como, como bienvenido, como acompañado en tu compra. La verdad es que eso está muy, muy, muy bien. Y algo que es un súper plus es que es súper económico, no cuesta más de... Venga, en dólares americanos estaría siendo como unos 15 dólares, más o menos. La verdad es que es buena cantidad del producto la que recibes, ahorita se los voy a enseñar. Y, eh... no testea en animales. Entonces, eso está súper, súper bien. Siempre todos sus productos, todos los productos que tiene ahorita a la venta los ha probado en personas. Entonces, eso dice que es bastante seguro porque, pues, muchas veces las marcas prefieren probar en animales antes que a lo mejor a alguien se le va a quemar la cara o algo así. Entonces, la verdad es que esto está muy, muy bien. Ella usa productos muy naturales. En un principio usaba todos los productos 100% naturales, pero no tenía como la consistencia ni la duración que ella esperaba y que quería. Entonces, tuvo que incluir un poco de ingrediente sintético para hacerlo duradero, para que quedara en la piel y todo eso. Entonces, en su mayoría tiene ingredientes naturales. Pueden encontrar un poquito más sobre los ingredientes y todo en su página web. Y ahora sí, vamos al producto. Ahora, cuando ustedes reciben el paquete, a mí me llegó en una caja así. Yo pedí el envío regular porque hay envío express y hay envío regular. El envío express es un poco más costoso, pero yo lo pedí en el regular y me llegó como en dos o tres días. La verdad es que estuvo súper bien, súper, súper bien. Entonces, al momento que lo abres, libera a tu diosa interior porque todo está como en el mood de mitología griega, diosas, etc. Entonces, al momento de que lo abres, viene aquí una tarjetita que me mandaron que dice muchas gracias por apoyar nuestro proyecto porque ya saben que se me hace muy interesante probar como marcas mexicanas. Entonces, esperamos que te guste mucho nuestro iluminador. Estamos ansiosos por conocer tu opinión. Y aquí me mandaron un código de descuento de 10% de descuento que si ustedes gustan lo pueden usar. Yo no voy a recibir nada de comisión por esto. No lo hago por yo ganar, sino solo por ayudarles a ustedes. Entonces, el código es CABAVES. Se los voy a dejar escrito aquí y también se los voy a dejar abajo por si lo quieren utilizar con su compra. Y viene también un papel gris y viene una tarjetita con el logo de Pandia y atrás vienen sus redes sociales y todo eso. Y lo abres y viene el iluminador envuelto en bubble wrap. Entonces, está súper, súper bien. Y este es el iluminador. Entonces, este es el elixir de diosa. Aquí dice iluminador primer mixer. Lo que te dicen en la página es que tú puedes usarlo para aclarar un poco tu base. Yo, en lo personal, nunca he sido fan de usar los iluminadores así porque mi piel es grasa. Entonces, no. Este color, en específico, no sé si puedan ver la etiqueta, pero es rosa y se llama Emera. Este tiene destellos rosas. Ya se los había presentado en una historia de Instagram. ¿Cómo está el swatch? Ahorita se los voy a hacer. Y ustedes me dirán, oye, pero ¿cuándo te llevo ese paquete? Yo vi tu historia de Instagram. ¿Qué fue hace un buen? ¿Por qué apenas estás haciendo la reseña? Bueno, ahí les va. Yo estaba pensando hacer un video en el mostrar, ya saben, como hacer chequeos durante el día para ver cuánto dura, cómo se ve, etc. Pero la verdad es que quise dar como una reseña un poquito más profunda. Entonces decidí como probarlo. Lo he estado probando ya como por aproximadamente un mes. Entonces ya tengo como muy bien mi opinión, mi modo de usarlo, mi reseña, mis dos, don't dos. Entonces yo siento que así está mucho mejor. Y bueno, en primera lo que yo hice fue agitarlo porque no sé si puedan observar, pero la consistencia... Bueno, en primero aquí tienen el goterillo. La consistencia es un poco como tipo aceitosa. La verdad es que a mí me preocupaba mucho porque pues mi cara grasa y grasa como que dije... Entonces, el pigmento está un poquito blanco. Entonces la primera vez que me lo puse... Ah, se nota que me lo puse aquí, no. Pero como que tiene unos como puntitos blancos. Yo creo que es lo que da como el brillo y el color en realidad. Pero... Digamos que no se difuminaba bien en mi piel porque a mí me gusta usar base de maquillaje como líquida. Entonces como que no se difuminaba bien y se veía muy blanco. Entonces lo que yo hice fue... ¿Dónde dejé? Ah, aquí está. Entonces lo que yo hice al principio fue poner un poco de esto en mi mano. Que justamente se los voy a enseñar. Lo estoy poniendo en mi mano. Yo no sé si me tocó una fórmula diferente o no sé. No sé si sea normal que tengan como estos puntitos. No sé si ven. Tiene como ojuelillas, no sé. Pero bueno, yo lo que hago y lo que he estado haciendo es agarrar estas ojuelillas y mezclarlo con el aceite pues. Entonces si lo empiezan... Tanto se ilumina que hasta el foco acaba de brillar más toda la imagen porque está reflejando la luz. Pero bueno, les voy a hacer rapidísimo esto. Al momento de que ustedes lo difuminan así, ya después de que lo difuminan un rato, van a poder ver exactamente el color. Si pueden ver, bueno, no sé si lo puedan ver por el brillo, pero tiene un destello rosa. Y lo que sí es que si no les gustan los iluminadores como exagerados, muy brillantes, no les recomiendo que lo usen porque la verdad es que sí da como un acabado muy brillante. O sea, vean. Vean esto. Lo que yo hice para aplicármelo es agarrar una pequeña esponjita. Puede ser cualquiera, no necesitan una beauty blender o la esponjita que sea. Y van a agarrar un poco con la puntita. Bueno, a mí me acomodó bastante agarrar un poco con la puntita. O sea, como recogerlo. Si ven, ya quité como la mitad de ahí. Y lo que tenemos aquí, lo vamos a tapear aquí. Y como pueden ver, ya se ve. O sea... What? Ya después de dejar quedar un poco ciegos con el reflejo de la lámpara con este iluminador, vamos a difuminar nada más un poquito para que no se marquen, digamos, los golpecitos que di con la esponjita porque se absorbe medio rápido la fórmula, entonces hay que difuminarlo bien. Esta marca todavía no hace envíos internacionales, entonces si tienen chicas de Sudamérica, si tienen algún contacto que vive en México y se los pueda mandar, se los recomiendo. ¿Por qué? Pues yo no sé ustedes, pero yo en el video... Lo estoy viendo en mi pantallita que tengo aquí al lado y... ¡Wow! ¡Wow! Entonces, como ven, de esa forma yo encontré mucho más fácil el aplicar el iluminador porque de la otra forma me quedaba como muy blanco aquí y no se difuminaba y no se veía bien el brillo. Entonces, por ejemplo, ahorita me voy a poner un poco en la nariz que ya parezco reno y un poco en la parte de aquí. La verdad es que está súper, súper fácil crear este look y aunque pareciera que a lo mejor es un poco más tardado porque se lo tienen que difuminar en la mano y lo que sea, no, de verdad es que está súper, súper sencillo, súper rápido, incluso más que el polvo porque el polvo tienes que tomar más y le das y... Y bueno, ahora que ya vieron un poco cómo es la aplicación y todo, ahora van mis comentarios. La verdad es que sí, si te tocas aquí sí se va a sentir un poco aceitocito, pero muy leve. La verdad es que ayuda como que tu piel sea un poco más suave. Se siente como tipo... como pompita de bebé. Se siente muy, muy suave. Me gusta mucho cómo se siente. Me gusta muchísimo cómo se ve el brillo. Yo tengo piel grasa, no he tenido ningún problema. No es como que por la fórmula aceitosa me ha salido algún granito. No, para nada. Está increíble, está perfecto. De verdad, no puedo... Siempre que uso este iluminador no puedo dejarme de ver de verdad qué tan intenso es este iluminador. Y lo mejor es que... Está súper bien, o sea... Le sale como en 300 pesos, más o menos, 320, una cosa así. Depende de las promociones que haya porque me parece que ahora para septiembre, para el 15 de septiembre hubo como una promoción. Entonces, depende de las promociones que haya, va a ser el precio, va a variar. Pero, la verdad es que me gusta muchísimo cómo se ve, me gusta muchísimo cómo se queda en la piel. Cuando te lo pones, tienes que actuar rápido porque seca, digamos, en cuanto a tiempo de duración. Me lo he puesto para ir a trabajar y regresando a casa difícilmente veo que ya traigo iluminador. Yo podría decir que un promedio... Digo, pero eso me pasa también con los iluminadores en polvo. O sea, creo que no he encontrado un iluminador que en mi rostro personalmente dure la vida, ¿no? Y yo creo que muchas me dejarán mentir. No... Pues, siempre depende de tu tipo de piel y cada persona es 100% diferente. Pero a mí nunca me duran los iluminadores. Nunca. Sin embargo, este es el que más me ha durado en cuanto a intensidad porque hay veces que uso el que es en polvo y salgo y llego a mi trabajo y ya se ve mucho menos. Este, llego al trabajo y me sigo viendo como muy glowy. Entonces, la verdad es que está súper, súper padre. Y ustedes, o sea, lo están viendo. Literal lo estoy viendo. Por eso me gustan los swatches en vivo porque ustedes pueden ver. Yo diría, calificaría la duración como un 8.5 porque dura bien, dura bastante bien y no te deja tampoco como esa película rara. Hay algunos iluminadores líquidos que te dejan como una película blanca raro y entonces ya parece que tienes como algo manchado en lugar de que parezca que tienes iluminador o algo así y es porque se secó. No, a este no le pasa eso en absolutamente nada ni en ninguna situación. La verdad es que me impresionó y me sigue impresionando. De verdad no puedo. Me gusta muchísimo el precio, el envío rapidísimo, todo el equipo siempre ha sido muy, muy, muy especial, siempre ha sido muy buena persona, o sea, muy buenas personas, siempre te atienden. Son esas personas y ese servicio que te atienden y de verdad te sientes como parte de ellos, como que, ay, se está preocupando por mí. Entonces eso lo agradezco mucho y la verdad es que no se van a arrepentir. Este, les recuerdo, es el que tiene como destello rosa. No sé, espero que lo puedan alcanzar a ver con la luz, pero el destello rosa hay uno que es azul. En la página de Instagram de ellos hay varias fotos de chicas que lo han usado y de la misma creadora que también sube sus fotos y ahí se puede ver. Creo que no tengo comentarios malos sobre este iluminador. Como les recuerdo, lo he estado utilizando durante un mes ya, desde que lo recibí y he estado muy, muy, muy contenta. En la noche se ve increíble. Si lo van a usar para una fiesta, para salir o algo así y quieren dar como ese, como ese glow, se los recomiendo mucho. La verdad es que... Y bueno, chicas, espero que les haya gustado mi reseña. La verdad es que les recomiendo mucho el producto. Está súper Karen Aplu. Y la verdad es que no se van a sentir defraudadas si compran este iluminador. La verdad es que sigo sin superarlo. Lo siento. Muchas gracias, chicas, por haber visto mi video. Si les gustó, por favor, denle like y coméntenme si les gustó, si lo van a conseguir, si lo van a comprar, si ya lo habían escuchado, si ya lo habían comprado antes. También se vale. Coméntenme y muchísimas gracias por ver mi video. Nos vemos después. Bye.